No te han hecho mucho que te pueden ver Allí estoy, allí estoy No te han hecho mucho que te pueden ver ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! No te han hecho mucho que te pueden ver Allí estoy, allí estoy No te han hecho mucho que te pueden ver ¡Ya se cansaron! No te han hecho mucho que te pueden ver No te han hecho mucho que te pueden ver No te han hecho mucho que te pueden ver No te han hecho mucho que te pueden ver En esta noche ha sido justo un placer Haber estado con ustedes en esta noche ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!